Así lucen Hernaldo Zúñiga y los integrantes de la hermaldad que grabaron el tema Ven a Cantar en 1986, segunda parte. Al sol mi copa aquí para abrir... El compositor José Ramón García Flores con su letra invitaba a todos a cantar pues ya había llegado la Navidad. Esta canción se volvió un clásico que desde entonces año con año se vuelve a escuchar. A 36 años de su lanzamiento así han cambiado los integrantes de la hermaldad. Ella llegó la Navidad... 1. Denise De Calaf. Canto Arre Burriquito. La cantante y compositora brasileña pero nacionalizada mexicana nació en Ponta Grossa el 23 de abril de 1949. En 1967 lanzó su primer disco llamado De Calaf. En 1969 con solo 20 años de edad participó en el primer festival mundial de la canción latina. En 1972 llegó a México donde recibió el apoyo artístico de Marco Antonio Muñiz así como de sus compatriotas el cantautor Roberto Carlos y el escritor Pablo Coello. Después lanzó varios discos entre ellos Al revés y al derecho de 1983, A Quien Corresponda de 1985, Transparente de 1986 y Mis 15 años en México de 1987. Su mayor éxito es la canción Señora Señora, tema que nació en 1980 cuando se encontraba en México, añoraba a su madre que estaba en Brasil y que en 1991 y 1999 publicó en dos discos en diferentes versiones e idiomas. Dicho tema se canta año con año el 10 de mayo. Actualmente con 72 años se ve así. 2. Óscar Atié. Interpretó La Mari Morena. Nació el 3 de febrero de 1958 en Acapulco, Guerrero. Se convirtió en cantante profesional tras ganar el concurso La Voz de 1981. El éxito lo acompañó durante toda la década de los 80 con canciones como Fotografía, Quiero llenarme de ti, Tengo que empezar, Un poco más y ahora juntos, que interpretó al lado de Laura Flores y Yuri. En los 90 se retiró del mundo del espectáculo y se enfocó en su faceta empresarial en su tierra natal. En el 2014, con 56 años, fue detenido por haber ocultado registros contables, aunque días después y tras pagar una fianza, fue puesto en libertad. Al día de hoy, con 64 años, se ve así. 3. Yuri. Le puso el sabor a Campana sobre Campana. Nació el 6 de enero de 1964 en Veracruz. En 1978, lanzó su primer disco titulado Ilumina tu vida. Alcanzó mayor reconocimiento al participar en el Festival Oti de 1980. En 1981, su tema Maldita Primavera la colocó en las listas de popularidad en toda Latinoamérica y España. En 1988, lanzó su exitoso disco Aire, que con temas como Cuando baja la marea, ¿Qué te pasa? y Amores clandestinos, nuevamente conquistó los primeros lugares de popularidad. Tiempo después, decidió enfocarse en la música cristiana, pero tras unos años, regresó a la escena musical comercial con el disco Enamorada. Actualmente, tiene 58 años y luego de celebrar en el 2021 sus 45 años de trayectoria con el álbum titulado Celebrando a una leyenda, luce así. 4. Hernaldo Zúñiga Cantó los campanilleros Nació en Managua, Nicaragua, el 2 de junio de 1955. Aunque fue en Chile, donde empezó a construir los cimientos de su ahora consolidada carrera musical, en 1974 unos amigos mandaron al Festival Viña del Mar el tema Ventanillas que él había escrito, convirtiéndose este en un himno para los jóvenes chilenos. Unos años después, en 1977, participó nuevamente en el festival, ahora con el tema Cancionero, con el cual obtuvo el segundo lugar. Luego se fue a vivir a España, donde grabó algunos discos y posteriormente lo hizo en México. Entre sus mejores éxitos se encuentran Mentira, Insoportablemente Bella y Procuro Olvidarte, además de su composición para el grupo Pandora Cómo te va mi amor. Actualmente, con 67 años, el cantautor luce así. Todos juntos con los pastorcillos llevando hojas Bien, si deseas saber cómo lucen en la actualidad tus estrellas favoritas de series, películas, telenovelas y grupos musicales, escribe en los comentarios. Y si te pareció interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.